Aquí estamos con mi pana Lapicito, está aquí en una clínica, en una clínica para cambiar su vida, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tiempo tiene usted consumiendo sustancias psicotrópicas? 24 años. ¿Cuándo? 24. ¿Y cuántas veces estaba en clínica? Dos veces. ¿Y la primera vez a dónde estuvo? Aquí mismo, pero era allá. ¿Y a lo qué tiempo se recayó? A los tres meses. ¿Se recayó? Se recayó. Y estaba ahí, seguía el maíz. ¿Y dónde sacaba plata para consumirlo? Robaba por ahí, pedía, andaba como méndico. ¿Andaba como méndico en Angay? Sí. ¿Y también robaba? ¿Cómo robaba usted? Robaba por ahí. ¿Cómo? ¿Qué robaba? Cartera, me metía a las casas. ¿Arranchaba? Arranchaba, lo que venía para tener mi sustancia a toda costa. ¿Y también le robaba a su mamá? Claro, los sueños. ¿Cómo los sueños? Los sueños, no bajaba dormir porque mi mamá siempre, ella estaba esperando que el hijo va o, ¿sú no entiendes? En la ventanita que llegara, pero yo llegaba a los cinco o seis días. Ah, ¿y a dónde quedaba esos cinco o seis días? Consumiendo, al puente, botado como los perros. ¿Durmiendo en el puente? Sí. Oye, ¿y también le robaba a su mamá a usted? Sí. ¿Qué le robaba a su mamá? La plata. ¿Cómo le robaba la plata? ¿Tu mamá tiene plata? Por ahí los sentamientos que tenía ella, yo me lo iba llevándole a la comida. ¿Sí? ¿Y quién más se llevaba de su casa? Los pollos. ¿Qué más? Bicicletas, lo que hubiera en alcance. ¿Y cuando le preguntó y le decían? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Lapicito me decía a mí. ¿Pero cómo se llama usted? Leonardo. ¿Su mamá no le dice lapicito? Leonardo. Leonardo, mi hijo lindo te es. Sí. ¿Y cuando tu mamá te ha reclamado, tú qué le decías? Yo no soy, tú. Yo no soy, Leo. ¿Todo yo, todo yo? Y yo era, ¿sí me entiendes? Era la droga que me hacían mentir. Pero ya no, ya no va a sentir. ¿Y cómo se llama su mamá? María Magdalena. Mándale un saludo y pídele perdón a su mamá. María Magdalena, te pido que me discuye por ser un hijo ingrato, por tomar cosas que yo no tenía que tomar, pero ahorita voy a cambiar, voy a tener otra perspectiva de mi vida, un cambio, va a ser solución, no problema. Y la primera vez que estuvo tres meses aquí, ¿cuántos días recayó? A los tres meses recayó. ¿Y cómo así recayó? Porque mi programa decía no veas esquinas, no veas lugares, no amiguillos, por eso recaí de link. ¿Y usted fue de los amiguillos? Sí. ¿Y los amiguillos qué hicieron? Dame el polvo. ¿Y usted cogió? De buena vez cogí, me hizo daño. ¿Quién recayó? Recaí, recayó. Pero ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. Ya, mire, prométale aquí, prométale aquí a los compañeros que ya no lo voy a hacer. Compañeros, yo ya no voy a tomar esa sustancia inerte, esa sustancia inerte que no tiene vida, que... ¿Qué más? Que es una sustancia inerte que no tiene vida, ¿se me entiende? Ya, aquí te queda un consejo, ¿qué? Ojalá sea cierto, compañero, que sigas adelante y cambies tu forma de vida. Y no sigas haciendo lo mismo lo que le hacías a tu madre. Gracias, compañero. ¿Y tú qué te importa, Leo? ¿A tú qué te importa, Leo? Gracias. Gracias. Gracias.